Muy buenas tardes, dos de la tarde con siete minutos, bienvenidos a Emprende Mujer y así como iniciamos la semana, la estamos terminando con mucho entusiasmo, lo logramos y esperamos que estemos así todo el tiempo con estas ganas de hacer las cosas, de seguirnos capacitando, de seguir trabajando sobre todo para mantener una buena armonía, sobre todo nuestra área de trabajo con nuestros compañeros y sobre todo hacer todo lo mejor posible, todo lo que hagas que sea lo mejor posible, siempre, siempre. Y bueno, el día de hoy, bienvenidos a Emprende Mujer, gracias por estar en compañía de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio aquí en Guadalajara, Jalisco y también mandamos saludos afectuosos a la señal de Austin, Texas, en dos frecuencias, en 1530 de amplitud modulada y también el 95.1 de FM, por supuesto también a todos los que nos sintonizan a través de la cadena Cable Radio Network en 63 ciudades en 10 estados de la Unión Americana. Y por supuesto agradeciendo también a quienes nos ven y siguen la señal auditiva a través de nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx. Hoy hablando de un tema muy saludable, ¿por qué no? Vamos a hablar de la salud en el trabajo, pero de la salud emocional. ¿Cuántas veces no hemos tenido, no estamos al 100% dentro del trabajo y esto es porque vamos a conocer el por qué sucede esto? Y para esto nos acompaña, tenemos en entrevista vía telefónica al profesor Juan Tomás Cofin, él es del Centro de Psicología Básica, especialista en salud en el trabajo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la llamada y sobre todo por querer participar con este tema en este programa de Emprende Mujer. ¿A qué le debemos de considerar salud emocional en el trabajo? Aquí hay dos cuestiones que tienen que separarse en un momento, digamos, de salud en el trabajo puede hablarse de salud por estilo de vida y de salud por las condiciones propias que se generan en el trabajo que pueden o no ayudar a que la persona, un grupo de personas en el área de trabajo, un estilo de vida sano. Esta distensión es muchas veces muy importante porque muchas veces muchos de los programas de salud están orientados a desarrollar en las personas estrategias de afrontamiento, pero la misma dinámica del área de trabajo en la que se encuentran no permite que, digamos, estas herramientas tengan una aplicación permanente. Entonces tenemos, uno, el estilo de vida y otro, los factores psicosociales que pueden afectar la calidad de vida en el trabajo emocionalmente hablando o psicológicamente hablando. ¿Y cuáles serían estos factores? Algunos de ellos que se me vienen en estos momentos a la cabeza pueden ser, por ejemplo, hay uno que se denomina carga mental en el cual, digamos, de repente tenemos que la persona puede tener muchísimas tareas que hacer. Todas se tienen que hacer al mismo tiempo, no se le ha ayudado a jerarquizar por cuál tiene que empezar, cuál es la más importante, pero todas se le exige que responda de manera inmediata y entonces la persona le genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucha angustia porque no alcanza a, digamos, a concretar todas las tareas que debe concretar porque además los tiempos ni son más adecuados, ni los recursos son más adecuados y muchas veces la claridad de las tareas tampoco son las adecuadas. Estos elementos la persona no los controla, son factores, pero a la persona le van a afectar su calidad de vida emocional. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que siempre sencillamente la persona no sepa cómo se le evalúa o qué se espera de los resultados en su trabajo. Hay gente que dice, bueno, si hago esto, malo. Si hago el otro, malo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que se me evalúe adecuadamente en mi trabajo? Y eso también genera mucho estrés, mucha ansiedad y un fenómeno que vamos a llamar fenómeno de burnout o de desgaste emocional o síndrome del quemado. Y en el caso de, y sé que ahorita ya las tareas son múltiples para todos los empleados, no nada más se dedican a una cosa, ya son multifuncionales la mayoría. Y en este caso, ¿qué recomendación se le da para que ellos puedan manejarlo o aprender a priorizar las tareas que tienen que realizar? Bueno, uno es, en un momento, digamos, realmente una parte importante muchas veces es poder platicar con el jefe o con quien sea. Primero clarificar que hay un solo jefe por cada vez que tienen que responder a dos o tres jefes al mismo tiempo. Y entonces hace unas cosas con uno y con otro queda mal. Entonces una parte mucho, muy importante es clarificar que tenga un solo jefe. Si quién es el jefe realmente, quién es el que va a evaluar su desempeño laboral y que esa línea quede bastante clara. El segundo punto es establecer qué es lo que sí es importante en esos momentos. Va a haber algunas clíbeas que son urgentes y otras que son urgentes y importantes. Por supuesto que normalmente lo que se atenderá primero serán las urgentes e importantes. Pero si el mismo jefe no tiene esa claridad de cuáles son las urgentes y cuáles son las importantes, entonces el empleado tampoco va a tener esa claridad. Es muy importante que el empleado pueda clarificar esa cuestión para con su jefe. ¿Sí? Y que de una u otra manera busque la manera de que el mismo jefe pueda descubrir exactamente qué es lo que necesita más importante del empleado y además cómo espera que se realice esa tarea. ¿Cuál es el resultado que se espera? Porque por ejemplo si dicen, no, pues quiero que quede bien. La palabra bien significa muchísimas cosas. Eso es bastante, bastante ambiguo. Entonces tiene que quedar bastante claro qué es lo que se espera de él. En una tercera instancia se me ocurre pensar, la certividad es una herramienta muy poderosa. Si el jefe de plano no va a adoptar una actitud de apoyo hacia la cuestión de este, de decir, sabes que esto es lo que espero de ti y esta es la primera tarea, entonces el empleado tendrá que ver por su propio bienestar que se le sabe que o hago A o hago B, pero no puede ser A y B al mismo tiempo, usted diga con cuál empezamos. Así es. Y no somos, no somos, bueno, no somos robots como para aprender mecánicamente todo y hacer multifuncionales. Muchas, vamos a un corte y nos quedamos con esto y al regreso de la pausa retomamos más de este tema de salud emocional en el trabajo y mucho de qué hablar. Así es que para que nos aguante un poquito la línea, profesor Juan Tomás Coffin, Centro de Psicología Básica, especialista en él en salud en el trabajo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Dos de la tarde con 19 minutos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Emprende Mujer, nosotros de Emprendedores todos los días de lunes a viernes en punto de las dos de la tarde y saludo con mucho cariño a todo mi equipo que hace posible que estemos aquí contigo acompañándote en tus actividades si estás en el traslado de la oficina a casa o de la casa a la escuela, cualquier trayecto que nos esté sintonizando en tu automóvil a través del 1040 de AM. Te mandamos un saludo y que manejes con precaución y que seas tolerante con el tráfico. Y a ti que nos escuchas en tu oficina, en la escuela, en tu casa, a través de nuestra página y también nos puedes ver www.radiomujer.com.mx y también por supuesto muchas gracias, agradecer yo a mi equipo, a Arturo en los controles, a Nancy en este caso nos está acompañando en las líneas telefónicas, a Ernesto como asistente de producción y tu servidora Claudia Arias que te estamos acompañando en este programa de Emprende Mujer. Pongo a tu disposición nuestras líneas telefónicas 018007275420 si nos estás escuchando fuera de Guadalajara, si nos estás sintonizando en Austin en nuestras dos frecuencias 1530 de amplitud modulada o 95.1 de FM, 512-215-4909 es la línea para ustedes. Y aquí en Guadalajara tengo un regalito para ustedes. ¿Cómo empezar una empresa exitosa de editorial Pax? Ustedes pueden observar el libro que aquí lo tengo para que se les antoje y nos llamen y nos digan cómo manejan ustedes esta salud emocional en el trabajo. Siempre hay estrés, siempre hay presiones, siempre hay crisis, crisis de todo tipo, crisis emocional, crisis de equipos, crisis de cualquier tipo. ¿Cómo lo manejan ustedes? Esa es la condición para que participen 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Y antes de continuar quiero recordarles que cuiden su salud y la de su familia. No permitan que el mosquito del dengue se reproduzca. Tira escombros y chatarra, tapaljibes y tinacos. Cambia el agua de tus floreros, limpia tu patio y no dejes que el agua se estanque. El dengue es una enfermedad que pone en riesgo tu vida. Estás a tiempo de prevenirlo. La Secretaría de Salud Jalisco del Gobierno del Estado te hace esta invitación, este llamado. Y continuamos. Estamos hablando de la salud emocional en el trabajo y para ello tenemos vía telefónica. Nos está acompañando el profesor Juan Tomás Cofin. Él nos nos apoya del Centro de Psicología Básica, especialista en salud en el trabajo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, estábamos viendo, profesor, en el primer bloque, bueno, pues que ya estos factores que pudieran ser que entre muchos, bueno, y el que yo considero y que he escuchado más, son estas tareas múltiples que todo se debe de hacer a la vez, que debemos de aprender a priorizar y cuál es lo urgente, cuál es lo necesario y cuál es lo indispensable de entregar en el momento de todas estas tareas. Pero cómo dentro de esto, bueno, pues se provoca este estrés, estas emociones, estas crisis. ¿Cómo podemos lidiar con ello? Bueno, yo creo que el primer paso, el primer paso es entender que somos seres humanos. Es decir, muchas veces las personas se sienten inclusive responsables o culpables en no poder dar más. Hablábamos hace unos momentos de un concepto que se llama multitarea, ¿no? Inclusive una de las, uno de las ideas que más se expresa, por ejemplo, en el caso de las mujeres es que una mujer, por ejemplo, cuando está en su casa, prepara la comida, prepara cuestiones de trabajo, atiende al marido, a la televisión, ayuda a la tarea de los niños, o sea, muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces se establece así como una idea generalizada de que es posible atender varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? O que es posible que sí, pero sumamente desgastante. Entonces, en estas circunstancias, el primer paso es reconocer que somos seres humanos. No somos Superman. Y que en un momento, digamos, si nosotros no nos cuidamos, posiblemente no haya nadie para cuidarnos. Entonces el primer paso es empezar a aprender a poner límites. En eso y en muchas otras cosas más. Estábamos hablando de ciertos factores psicosociales. Te había mencionado algunos, pero hay otros que, por ejemplo, pueden ser sumamente desgastantes y que no tienen nada que ver con el trabajo, pero se dan en el trabajo. Por ejemplo, las llamadas prácticas de acoso laboral o de moving en el trabajo. ¿Sí? Normalmente las asociamos con prácticas de acoso de tipo sexual, que son bastante perniciosas, pero no son el único tipo de prácticas a las cuales una persona puede verse sometida y puede generar unas sensaciones de ansiedad y de angustia que pueden llevar inclusive a una persona a enfermarse. O sea, hay otras prácticas de moving que es muy importante poder identificar para que la persona pueda saber cuándo está siendo sometida a este tipo de condiciones y que de una u otra manera pueda pensar en buscar algunas alternativas para defenderse. Entre estas formas, digamos, de generar estas prácticas de acoso están... Se me ocurre, por ejemplo, a la persona... Se le puede dejar que pase absolutamente nada de trabajo o puede tener mucha capacidad y se le pasan trabajos que cualquiera podría hacer o se le asignan tareas para las cuales no se le ha dado ningún tipo de capacitación y entonces cuando obviamente las cosas salen mal se le responsabiliza por algo para lo que no se le entrenó, para lo que no se le contrató, para lo cual tampoco se le dieron recursos y entonces esto genera una sensación de mucho sentido de incompetencia y un fuerte, fuerte desgaste emocional en la persona. Porque la persona duda de sus capacidades para poder hacer el trabajo y no alcanza a ver todos los elementos en conjunto que de una u otra manera estaban en su contra y que no controlaba. Esto es mucho, muy importante, que la persona entienda que ver cosas que no controla y que por lo tanto si trata de asumir las responsabilidades de esas cosas que no controla solo se va a generar muchísima angustia y muchísima ansiedad y un fuerte sentido de incompetencia. Y bueno, también debemos ahorita, me quedé yo pensando también en la importancia de escuchar nuestro cuerpo. Cuando el cuerpo, digo, sí con estas tareas multifuncionales, esta carga excesiva de trabajo, cuando se presenta también este móvil laboral, sobre todo, como dices, le dejan de dar trabajo a otros para que a esta persona adrede, como le llaman comúnmente, que truene, que truene, que se enfade, que estalle, que diga ya no quiero seguir o algo. Y es este, digo, hay otras circunstancias administrativas pues que la quieren provocar. A ver, digo, también es una angustia para la persona y por supuesto también es muy válido parar, decir yo no puedo con esto, digo, que te invada tanto esa emoción que te pueda llevar hasta un, lamentablemente al hospital o una enfermedad muy grave, ¿no? Sí, 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 ciertamente. Y se puede manifestar de muchísimas maneras. Tú mencionas que hay que escuchar a su cuerpo. La mayoría de la gente piensa que escuchar al cuerpo tendría que ver con enfermedades, digamos, a lo mejor como ansiedad, como depresión, que son enfermedades serias. Pero hay algunos otros tipos de enfermedades que pueden ser, digamos, manifestaciones de este desgaste emocional. Gastritis, colitis, dermatitis, o simple y sencillamente que coadyuvan a enfermedades crónico y crónico-degenerativas como sería la hipertensión o la diabetes en un momento dado. Entonces, si se hace amenizar que la persona se siente, digamos, algunos síndromes, por ejemplo, se siente que en la mañana después de dormir 8 o 9 horas se levanta y se levanta cansada, se levanta fatigada, así con la sensación de que no duerme bien, por ejemplo. O si en un momento, digamos, antes quería comerse el mundo y de repente ahora sí como que ya nomás lo que quiere saber es retirarse, jubilarse, renunciar a cualquier cosa. Y en un momento, digamos, siente que es una víctima de las circunstancias, pero que no tiene la oportunidad de defenderse. En un momento dado, en esos momentos es mucho, muy importante que busque ayuda profesional. Muchas veces, cuando la gente está en esas circunstancias, consulta primero, con el amigo o la amiga, con el vecino, con el chamán, con el cura, a veces con el médico y hasta lo último, hasta lo último, con el psicoterapeuta, ¿no? Cuando tendría que ser al revés, tendría que empezar con el psicólogo o el psicoterapeuta y ya después ver con todos los demás. Así es, y bueno, esa es una muy buena sugerencia y con esto nos quedamos. Yo le agradezco mucho, profesor Juan Tomás Coffin, algún número de teléfono o algún correo electrónico donde lo puedan contactar si alguien quisiera más información de este tema. Sí, claro, mira, el correo electrónico es más fácil en esos momentos. Es el T de Tomás, C de casa, O de Oscar, F de Fox. Otra F de Fox, E de Echo, nuevamente E de Echo, N de Néctar, C de casa, arroba yahoo.com.mx Y teléfonos, este, el 3810-0137. Y el celular, que sería el 3314-22-8636. Muchísimas gracias y esperemos que en otro momento también nos pueda acompañar en este programa Emprende Mujer con otro tema también muy importante para la salud laboral, sobre todo que es el área que usted domina. Muchas gracias, profesor.